Visité Argentina y probé su comida típica. Empecé con unas empanadas con vino. Tres empanadas con promoción de vino. Porque a ver, después del mate, el vino es la bebida nacional de aquí. Fue a la región de Patagonia y probé el cordero patagónico. Se me hace agua la boca la verdad. No, pues sí está rico. Sabe como un poco ahumado, pero igual como asado. Y no podía faltar la famosa pizza argentina, la fugaceta. En este momento estamos en un restaurante que se llama El Cuartito. Que es muy famoso. De hecho, tan famoso que hasta que los Beatles han llegado aquí. También la milanesa napolitana. Y es imposible irnos de Argentina sin probar la famosa parellada. O mejor dicho, la parellada. Bife con salsa chimichurri. Que de hecho lo combiné con fernet. Es engañoso. Al principio sabe a Coca-Cola. Y después sí sabe como al fernet. Porque al fernet como está compuesto como de muchas hierbas.